Hey hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos En el capítulo anterior nos habíamos quedado en el momento en que Kanat le había advertido a Ekim que no se adentrara en el bosque este al ver Ekim entra al bosque la persigue y hace que ella entre en un ambiente de terror porque este simula como que se había caído y aparece detrás de ella después de que ella acepta irse con él en su auto En vez de ellos irse juntos Kanat empieza a intimidar a Ekim acercándose a ella lentamente Kanat no se puede contener y besa a Ekim Ekim queda en shock y cuando vuelve en sí empuja a Kanat y le dice a Kanat que estás haciendo aléjate de mí y Ekim al ver que Kanat quiere acercarse a ella de nuevo lo cachetea Kanat le dice a Ekim golpeame todo lo que quieras le pregunta a Ekim no te das cuenta te estoy haciendo confrontar ahora mismo Ekim le responde a Kanat no digas tonterías Kanat quiere que Ekim acepte que ella siente algún sentimiento por él pero esto le saldría al revés ya que Ekim tiene otros planes Por otro lado Kanat y Ekim tienen otro acercamiento pero es interrumpido por algún ruido que había en el bosque y es que Aziz los estaba observando y tirando fotos desde lo lejos para usar esto en contra de su hermano Después de esto Ekim logra salir hasta la calle en donde se encuentra con Aziz Aziz convence a Ekim de llevarla a su casa Ekim acepta y esta escena es vista por Kanat Aziz le regala uno de sus dulces a Ekim para entrar en confianza y esta lo acepta Después de llegar a la casa de Ekim a Ekim se le hace muy raro de que Aziz le haya pedido que coma el dulce y que le entregue la embortura Esto se le hace muy raro a Ekim pero aún así entra muy juiciosa a su casa y recuerda el momento en el cual Kanat la había besado Leila llama a Ekim y le dice que ya le iba a colgar si no contestaba Y le pregunta que donde está si ella está en la fiesta Y Ekim le responde que ya no está en la fiesta Ekim le dice a Leila que le había preguntado a Emine si ella se encontraba bien Leila le dice a Ekim lo he visto todo Que pena fue muy malo Leila le dice a Ekim hablemos de esto cara a cara por videollamadas Y Ekim le dice a Leila que se siente muy cansada y que ya se va a acostar Le reclama a Leila porque ella ya lo había visto todo porque ellos lo habían publicado todo Pero aún así Leila quería hablar con Ekim de esto Después de esto Ekim prepara su plan y es que ella ha pensado separar a Kanat y a Melisa Kanat le reclama a Aziz porque no quiere que él esté cerca de Ekim ya que Ekim representa una amenaza para el colegio Y no quiere que su hermano se vea involucrado con ella Por otro lado el padre de Ekim ha decidido vender la casa en donde vive Ekim y su madre Neche queda sorprendida ya que ella no sabe para donde ir Por otro lado Hazal le reclama a Kanat por las burlas que le estaban haciendo a Emine en la fiesta de Melisa Kanat le dice a Hazal que ella no debería reclamarle a él ya que él estaba al margen de esta situación Hazal le dice a Kanat que quedarse y reírse de lo que los demás están haciendo también es un crimen En otra escena Emine vuelve a hacer el blanco del bullying en la escuela Pero Ekim se arriesga para ayudar a Emine a salir de allí Pero Emine rechaza la ayuda de Ekim porque ella sabe que le harían daño a Ekim Por otro lado amigos Melisa le pregunta a Kanat que había pasado aquella noche El cual él se había ido detrás de Ekim después de que Melisa haya empujado a Ekim a la piscina Como Kanat no le quiere decir que había pasado Ella llama a Ekim y le pregunta delante de Kanat Ekim le dice a Melisa que Kanat la besó Melisa no puede creerlo Melisa le reclama a Kanat pero Kanat lo niega Y le dice a Melisa te dije que no le pregunté Mientras tanto Halir ha caído en cuenta de que aquel comentario que el detective le había enseñado Había sido el causante de que Fikret había mandado a unos inspectores a cerrar su tienda Pero él no tenía nada que ver con esto Por eso había amenazado a Fikret con enseñar aquel video el cual compromete a la escuela de encubrir el accidente de Leila Mientras Leila era trasladada por su tío ella iba intercediendo por Aise Leila quiere convencer al padre de Aise de que este deje Aise asistir a la escuela de nuevo Por otro lado amigos Aziz le ha mostrado la foto de Kanat y Ekim besándose en el bosque a Melisa Y Melisa le reclama a Kanat que por qué había besado a Ekim Y le dice a Kanat que ahora no puede negarlo Dahan le pregunta a Ekim por Aise y Ekim le dice a Dahan que su padre la ha puesto a trabajar en una fábrica Y Dahan le pregunta a Ekim que ahora qué va a pasar Ekim le responde a Dahan que ella no sabe ya que todo el barrio ha tratado de convencer a Sedat Pero este está muy terro por lo que ha sido muy difícil convencerlo Por otro lado amigos Kanat le explica a Melisa que él está haciendo esto por el grupo Ya que él se está sacrificando para enamorar a Ekim y para confundirla Y así él conseguirá que Ekim los deje en paz Pero Melisa le dice que no se sacrifique por ellos Ya que ellos están haciendo hasta lo imposible para que Ekim y Bekir salgan de la escuela Pero Kanat le dice a Melisa que ella no lo dejará tan fácilmente Melisa le dice a Kanat bueno si tú lo dices pero no te deje llevar por este juego Mientras tanto el profesor de literatura ha observado que a su grupo de estudiantes le falta un poco de amor y comprensión Entonces este tocará el tema del amor en la literatura Este propone un juego y es que cada alumno debería sacar un papelito el cual lo debe leer en voz alta Ozan lea aquel papel sarcásticamente y el profesor le dice si el escritor se llama Mehmet Ozan le responde pues parece que usted lo ha escrito El profesor le responde ojalá hubiese sido yo el escritor Cuando empieza el turno de Melisa ella empieza a burlarse de Emine delante de todos Sin importar que el profesor esté allí Empieza a decir que Emine sería capaz de devorar los corazones de los demás Que Emine puede comer todo lo que encuentre a su paso sea dulce o amargo El profesor le dice a Melisa que la vida privada de los demás no es el tema de la lección Emine no pudo aguantar tanta humillación y se había retirado del aula llorando Ekim sigue a Emine hasta el baño y trata de convencerla de salir de allí Y cuando por fin logra que Emine salga de allí llega Melisa a querer intimidar a Emine Pero Ekim le lanza agua sucia a Melisa en todo el cabello Melisa había quedado sorprendida y muy histérica ya que no esperaba esto de Ekim El director Fikret al escuchar a Ekim y a Melisa peleando en el baño se acerca y ha visto que Melisa está empapada de agua sucia Fikret le pregunta a Ekim ya estás haciendo líos de nuevo Y Ekim le dice señor no sabes nada Fikret le dice con lo que he visto es suficiente estás castigada Le dice a Ekim que ella tendrá que organizar la biblioteca y llama a Mostafa para que limpie el desorden Pero Melisa no lo deja limpiar el baño y le cierra la puerta en la cara a Mostafa Emine le da las gracias a Ekim por protegerla y le dice que nadie puede con ellos Y Ekim le dice a Emine que todo va a estar bien que ahí está el profesor Selin y la profesora Baja Pero Emine le dice a Ekim que no lo mezcle en esto Porque Emine recuerda lo que le había pasado al profesor Silla Emine le dice a Ekim que el profesor Silla estaba consciente de ellos Y que él había escrito una petición y la había mandado Pero esa petición nunca fue aprobada por el director Fikret Ekim pregunta qué petición, qué es esto, qué pasó Y ella le dice no sé qué pasó pero lo que sé es que el profesor Silla era una muy buena persona y buen profesor Emine le dice a Ekim que también se meterán con ella porque la había ayudado Y Emine le dice a Ekim que lo siente mucho por ella Kanat secuestra a Ekim para así seguir con su plan Kanat le pregunta a Ekim tienes miedo niña héroe Y ella le responde que acaba de echarle agua sucia a Melisa Kanat le dice a Ekim que por qué guarda tanto coraje dentro Y Ekim le responde lo dice el matón de la escuela Y bueno amigos hasta aquí les dejo el resumen del siguiente capítulo Gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos Hasta el próximo video y gracias por su apoyo